BostonRB.com En dos, léele, las almas secretas Tengo tanta, tanta gente que me odia Es que envidia, tengo tanta, tanta gente que me quiere Envidia, tengo tanta, tanta gente que me odia Tanta gente que me odia Hoy en mi boy le cruza paranoia Que tú lo que tienes No puedes sentir que te pide Que no te das liga Y esto solo improvisando No hagas que escriba y que diga Pa' tu mente canciones Porque ustedes solo hablan No tienen municiones Cabrones, están haciendo que me encojone Y si entonces quieren que rapa Mi nombre mencione En fin, papi Boy Ya tú sabes que los mejores trabajan con los mejores Y pues BostonRB.com No lo vuelen en la cámara como siempre Dino 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 y Rafito Con el preview El fin Dame algo que se está cocinando Este es el tema nuevo de Rafito, Lito y el BIN Ya tú sabes Es donde nos criamos En la calle Estamos negociando Siento lo que tenemos que hacer para sobre el BIN Para comer Ya tú sabes Y estamos representando aquí un palo Ya tú sabes El BIN El sicario Aquí con BostonRB.com Lino Dino Dino Lino Dino 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 Salve mi gente Boston Massachusetts Salve mi Estamos activos Llegamos Al tema Estamos aquí El BIN Rafito Let's get it Sabes BostonRB.com Con el robo Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo entiendo Yo lo entiendo Todo lo que pasa en Massachusetts Dile robo Dile La gente dura de verdad No hay que salir de aquí mi hermano Si aquí está todo BostonRB.com Ya yo le expliqué Que es lo que es un diamante en bruto En el medio de una mesa Ya tú sabes Ya eso viene pronto Nino dinero No queremos dar mucha vaina Rafito Liricotas Vamos a demostrar El BIN Lito el sicario Dame a los ven Dale pa' acá Ven a decirle Dile cuáles de palabra ahí Rafito Liricotas Dile la gente a esa gente Mi gente ya tú sabes No hay más nada No me quiero guiar Pero el trabajo va a hablar Por sí solo Ya tú sabes mi gente No quiero hablar No quiero hablar mucho Oye que quiero que ustedes Escuchen la verdad Se va a poner Se va a poner Se va a poner Se tiene que prestar atención La verdad Ay, ay, ay Ay, ay Mira lo que viene Mira lo que viene Dale oí 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 BotonRD.com Ya, ya, ya Yo Rafito Lirico de Régoal Bien BotonRD mi gente Oye Oye Me ponen la piel como de gallina Yo no soy cantante Yo no planto Ni yo no canto Donde me crees que vende el droga O no hasta Donde me crees que vende el droga Si te sospechas de chota Te vas a tirar Con pata La lengua Te lao A ver si la lengua Que te va a creer que vende el droga O pata En la panamudea Y cosa mi vida real Si te sospechas de chota Te vas a tirar Tú Tiene Te vas a tirar Te vas a tirar Cali Todas Cada uno En la panamudea Veo Y cosa me crees que vende el droga O no hasta Te vas a tirar Canta la música. Vamos acá. Este está, está todo aquí. Canta la música. Canta la música. Tiene mucha fama, mucho amor. Mucho duro. Canta la música. Donde me tiene que ver yo, näque. Pin, pa, pin. OstomRD.com con el robel. Tripeo y el pin. O te une. O te une. O te cae. O te une. O te cae. Luchas el mensaje, ¿eh? Si te sospeñan el choro, te voy a andar a tirar.